¡Señores! 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 ¡Guasson pensó! ¡Coño! ¡De nuevo pensó! ¡Y oigan lo que escribió! ¡Ay! ¡Sonata poética! ¡Guasson pensó y oigan lo que escribió! Lo que pasa es que tú no te lo crees. Tú eres nuestro coelho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diovio! ¿Por qué coelho? ¡Tú sabes de todos los temas! ¡Oh my God! Señores, miren. Guasson escribe lo siguiente. Están confundiendo la farándula con vulgaridades. Farándula es hablar de lo que pasa en el entretenimiento y hacerlo a su estilo. Pero lo que estamos viendo son pleitos de barrio, mayormente entre mujeres que deberían protegerse en vez de maltratar tanto sus reputaciones. Hashtag Guasson pensando. ¿Qué opinan ustedes, mujeres? ¿Tú sabes qué yo opino? Que lamentablemente ahora yo veo esta bola de nieve, todo el mundo diciendo lo mismo, que la comunicación de hoy da vergüenza, que da pena, que lo que parece son mujeres de barrio, ese tipo de cosas. Pero lamentablemente siempre esto ha sucedido en los medios de comunicación. La gran diferencia es que ahora están las redes sociales y que todo sale a la luz pública. Antes no. Antes las cosas pasaban y se quedaban en camerino, se quedaban en el estudio, se quedaban internas. Ahora es imposible que algo suceda y que no se haga viral con la tecnología que vivimos hoy en día, lamentablemente. Pero eso, señores mías, siempre se ha visto que una presentadora baila de una galleta a otro en vivo. Eso no es test y ahora. En vivo. Evelina. Y a este tipo del programa que compite con de extremo a extremo en Colorvisión, el show del mediodía, a Iván Ruiz. ¿Qué? Claro, hace mucho, hace mucho, hace mucho, hace mucho. Ella fue allá mismo y le dio una galleta. Busquen en el internet. No estoy diciendo con eso que estas cosas están bien porque no están bien. Yo misma, de verdad, que ver la Melia de antes y ver la Melia de ahora, creo y espero no verme una situación que tenga que pasar por algo como lo que ya yo he pasado. Una vez le agredí a este muchacho, a Ronnie Jiménez. Tuve también un enfrentamiento con esta muchacha, que ustedes saben. Y de verdad que yo quisiera no volver a pasar por un momento así. Pero, lamentablemente, tampoco quieran poner como que ahora es lo peor que hay, donde antes era peor. Lo que pasa es que no estaban las redes sociales. Y ustedes saben que el presidente Luis Abinader, señores, anuncia que los próximos días se presentará la modificación a la ley 6132 sobre libertad de expresión y de prensa. Con este caso, el presidente Luis Abinader presentó esos avances en la semanal con la prensa. El mandatario dijo que esta modificación plantea la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, que eliminará la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. ¿Qué sucede? Y hago el paréntesis ahí. La gente menciona mucho esto y a veces yo soy muy atacado de forma privada porque como trabajo aquí y yo soy del que asumió hace unos cuantos años que la comunicación es un derecho, no un privilegio. En este caso, hay muchas cosas que pasan en la farándula. Lo primero que farándula es el conjunto de personas que pertenecen a un gremio de entretenimiento. En principio era de actores de teatro porque ese era el entretenimiento de ese entonces. Ahora farándula se ha convertido en todas las personas que pertenecen al mundo artístico del arte y del espectáculo. Los comentarios o la crónica rosa o amarilla siempre ha existido, señores. Primer Impacto es un noticiario para hacer noticias amarillas. Igual pasa con todo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Siempre las cosas van modificándose y es bueno que pase esta ruptura de patrón para que las cosas comiencen a cambiar. Todo ha cambiado. Amelia no era Amelia de antes. Nadie es igual que antes. Las cosas cambian ahora. Ahora, ¿qué es lo que hay más presente ahora? Y a mí no me lo pueden ocultar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Amelia? Ahora está toda la clara. Claro. Ahora, el famoso cuento de que Angelita se apareció vestida de mariachi en el cumpleaños de una de las presentadoras y le entró a mariachazo a una de ellas. Eso antes era mito. Hoy si pasa es realidad porque todo el que está alrededor graba con un celular. Y entonces la conducta de las personas de la farándula, porque entonces no quieren que hablen de la farándula, pero la conducta de las personas de la farándula los delata. Si usted, yo que soy un personaje de la farándula, como actor, como comentarista también, si voy a un karaoke y escupo a la camarera, yo soy objeto de crítica. Claro que sí. Aquí estamos exagerando eso, pero eso pasaba en los 90, cuando Nurka Marcos en una alfombra en el 2000 escupió a la venenosa Sandoval. Pero lo que pasa es también que una vez cuando fueron a darle una galleta también a Luz García en un restaurante, porque estaba con un hombre comprometido en ese entonces, ahí no hubo video porque no estaba en las redes sociales. Sucede ahora y sale hasta en Radio Guarachita. Esa es la gran diferencia, señores. Pero lamentablemente, este tipo de cosas siempre ha estado, ojo, no estoy diciendo que esto está bien porque no está bien. Yo misma he dicho que yo he venido cambiando, duré una semana metiéndole un poquito al bloque, porque también hay que sacar también esa melia que uno lleva adentro, que está dormida y la despierto de vez en cuando. Mija, despierta, está bien, vamos a hacerlo hoy. Después le doy su patilla que se duerma y que se quede tranquila. Yo creo que está cortada. O sea, sí. Si está cortada ella. No, yo la dormí. Pues yo sé cómo despertarla. Está lloviendo. En este caso, Ana Carolina, este guasón pensando de ver a las mujeres como caníbales que se están comiendo en los medios de comunicación, ¿qué te parece? Tú sabes que en una de las cosas que él dijo, sí estoy de acuerdo en la parte donde él dijo que debemos de cuidarnos entre nosotras mismas. Porque si vamos a hablar de farándula, vamos a hablar de farándula, no de la vida personal de las personas. He visto que la gente ahora se agarra más de la vida personal del artista o del famoso o del talento para darle por el punto débil que es su vida personal. Entonces, si usted tiene un talento y encima de ese talento pone su huevo, tiene su situación, que se hable de eso, no de que tú tuviste que esto, que tu vida personal, que ni siquiera ha salido a la luz. Al menos que esté expuesto y entre todos lados, ahí sí uno puede hablar. Pero no es bueno sacar cosas que no están afuera. Entonces, en esa parte yo estoy de acuerdo con él. Porque yo también tengo mi cola como todo el mundo. No me gustaría que me saquen cosas de Fantino. ¿Por qué me voy a sentir mal? Porque esa no es mi vida. No, porque te saquen cosas de farándula. Actuar de farándula es una cosa. Yo no sé si tú entiendes lo que te digo. Sí, no, porque yo siempre digo, hay que separar a la persona del artista. Exactamente. Pero la persona tiene que cuidar sus actos para que no afecte el arte. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo puedo sentarme, que creo que son muy pocos, yo puedo sentarme con el expertise que tengo a criticar, por ejemplo, el acto, la presentación de Honey en Premio Soberano. A criticarla técnicamente. A decir, bueno, ese empeine, ese esplino. Es lo que te dije en otras palabras, de lo que salga, no de lo que no ha salido. Pero si sucede un escándalo en torno a cualquier figura que sale, lamentablemente es objeto de farándula. Claro, de lo que salga. Por eso te digo que se hable de lo que salga. No es capaz de su secreto. Exactamente. Claro. Eso no está. Sí, porque por ejemplo, la gente está hablando de esto. Y hay mucha gente que lo está usando eso para herir a las personas y para hacerle daño y le hacen daño. Entonces eso yo no estoy de acuerdo porque yo también estoy expuesta, soy un ser humano, tengo mis historias y no me gustaría que tampoco me saquen cosas que yo no he expuesto. Claro. Entonces ahí en esa parte estoy de acuerdo. Pero realmente no entiendo cuáles son sus pensamientos porque yo no sabía que él era farandulero también. No, no. Wasson es farándula. Oye, tiene su... Él pertenece a la farándula. Claro. ¿En qué programa? Él tiene su carnet. Yo siempre... Él pertenece a la farándula porque es un artista, o sea, pertenece a la farándula. Yo siempre lo voy a decir. Si como Wasson piensa, tira música, es el mejor. Porque cada vez que él piensa, él dice algo, tú sabes que... No, ya es duro. Claro. Muy duro. Y eliminar la violencia, señor. Pero yo siento que ya hoy en día, es como dice mi compañero, en los tiempos anteriores, ya eso se había visto. O sea, se habían visto esas peleas, esa farándula ácida. Lo que pasa es que no habían los medios de... O sea, Instagram. Instagram, que ya por ahí podían subir todo, pero... ¿Qué te digo? Yo siento que uno tiene que aprender a respetar ya hoy en día cómo cada quien trabaja. Señores. Cómo cada quien hace sus números. Mira cómo antes veíamos una farándula tan ácida como los dueños del circo, donde veña Carolina se va a vivir a la trompada, donde muchísimas agresiones físicas se veían en los mismos dueños del circo. Donde Chachita con Japón. Exactamente. La verni burlándose cuando le sancionaron a los Fox Radio Show. Entiende. Toda esa farándula ácida no viene de ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos de todo aparatico que nosotros entonces le damos más auge, más sonido. Entretenimiento. Y por eso es que salen más... No, pero... Brian, me voy más lejos. Señores, los... ¿De qué viven los paparaxis? Ya. ¿De qué viven los paparaxis? Si no, ya no le van a caer en Japón en los soberanos. ¿Cómo habían tenido eso? No, no, pero mira esto. Te lo voy a poner porque la gente está viendo todo esto. Vamos al pan pan y al vino vino con el mayor respeto que se merecen todas porque no estoy hablando de su arte. Yo siempre he separado a la persona del artista. Todo esta vorágine por el pleitecito de Casimira e Ingrid Jorge y por lo que pasó con Caroline Aquino y DJ Adoni. Sí. ¿Qué sucede? Caroline Aquino es una figura, una figura del arte y del entretenimiento dominicano. Si Caroline Aquino viviera en México, eso que le pasó a Caroline iba a ser un escándalo igualito porque un paparaxis le iba a fotografiar como le pasó en el 1997 a Ricky Martin cuando un paparaxis dijo que hasta lo cancelaron de una cadena que Ricky Martin era gay. Señores, y 10 años después Ricky Martin se declara gay. O sea, lo que quiero decir con esto que también aquí quieren hacer una tempestad que no hay que las formas hay que cambiarlas. Sí, yo soy muy del buen hablar pero voy a decir a ustedes pues lo mismo todo. Señores, y cuando el escándalo de Luis Miguel cuando salía con Araceli Arámbula y después que parió con los hijos de Araceli Arámbula cuando Araceli Arámbula agarró y dijo que él no mantiene a los muchachos. Lo mismo. Mito. Lo que pasa es que aquí en Dominicana hay que decir la vulgaridad. Sí, hay palabras altisonantes, sí las hay. Y discúlpenme como en su momento también en los 80 cuando nuestras glorias de la comunicación se incomodaban con algo del gobierno mandaban a Freire Tusa hasta el más bonito. Eso es verdad. eso siempre ha pasado porque aquí quieren aquí quieren ponerse un vendaval y comenzar a decir no, eso no pasaba en los tiempos de ando. Hay algo que me está preocupando. ¿Qué te preocupa? ¿Qué fue lo que puso el presidente? Yo lo leí, mi amor, ahora mismo que van a observar o van a modificar la ley de la 61-32 que es la ley de que uno se controle la lengua. Sí, normal. ¿Qué pasa eso? No vas a poder decir mala palabra. Bueno, Amelia. No vas a poder decir mala palabra. Mira, yo te voy a enseñar algo. Por ejemplo, cuando vayas a decir cuando vayamos a decir la palabra con pues decimos Lessie. Cuando vayamos a decir la palabra con Q. Es que no te negutas. No, porque te decís ¡Leder! Tú sabes que yo siento que los medios de comunicación tienen que hacerle un funeral a la palabra metiéndola al blog. Que sí, el leo. A mirad el va.